Música Está quedando bastante bien señores Estamos acabando ya, ¿no? Sí, a ver Miguel, ¿cómo va? Música Recuerda, era como un círculo, ¿verdad? Círculo Y rabito En espacios como este, la Asociación Andaluza de Epilepsia Se realiza una labor social de gran importancia En este caso para el apoyo a personas con este trastorno Las actividades que aquí se desarrollan requieren recursos Si los números no cuadran, la misión se hace imposible Cada año los ciudadanos tenemos la posibilidad de marcar una X Que tiene trascendencia y retrata una actitud solidaria hacia quienes lo necesitan Una casilla, la 106 en la Declaración de la Renta Que revierten acciones que tienen nombres Música Las personas somos muy de hacer equipo Y lo damos todo cuando toca apoyar Y es que cuando tu equipo marca, lo cambia todo Marca tú también contra las desigualdades y a favor de las personas que más lo necesitan ¿Cómo? Al hacer la Declaración de la Renta por la web o por la app Marcando la casilla 106 de fines sociales A ti no te cuesta nada Ni pagas más, ni te devuelven menos Ficha por el equipo más grande de España El equipo donde todas las personas marcan la X solidaria Repercute a organizaciones, a ONGs, a asociaciones, a fundaciones Que están cerca de personas con discapacidad Como es el caso de esta entidad Como a personas mayores, a mujeres, a infancia A personas migrantes, a todo tipo de situaciones de vulnerabilidad de la sociedad Como personas sin hogar En fin, hay muchos colectivos y muchos tipos de proyectos que atienden a esos colectivos Que son beneficiados por esa equidad En Andalucía, fíjate que llegamos a los 4 millones de declarantes por primera vez Es la comunidad autónoma que más declarantes tiene Y de ahí, pues más de 2 millones de personas marcan la X solidaria Nosotros, nuestro trabajo, lógicamente, es llegar a esas otras 2 millones de personas Un 48% aproximadamente de personas que todavía no la marcan Que todavía no saben que es una posibilidad Donde tú decides dónde van tus impuestos Es la única posibilidad que tú tienes para decidirlo Y, bueno, pues especialmente nos dirigimos a los nuevos declarantes Que pueden desconocer más esa posibilidad Yo animaría a todo aquel que pueda marcar la X solidaria Porque no les cuesta nada, no les va a costar nada Y cada granito de arena que cada persona pueda aportar Para las asociaciones se hace un mundo, ¿no? Muy grande, muy importante Intentamos hacerla muy visible Porque no se conoce la discapacidad también que produce esta enfermedad Y por eso todos los recursos que llegan son pocos Porque las familias no pueden siempre afrontar todo lo que conlleva Tener esta enfermedad y poder sostener una asociación Que da apoyo educativo, social, psicológico a estas personas E intentamos dar mucha difusión Ya no solo a nuestros asociados, sino a la sociedad Hacemos un servicio público Que sin esa ayuda que llega no podemos sostener, no podemos aguantar En Apicepilesia, aquí en Sevilla, tenemos un centro de formación Específico para personas con discapacidad, adultas Que ya han salido de la formación, tanto ordinaria como especial Y necesitan, pues seguir, ¿no? Formándose, preparándose Tienen una discapacidad Que nosotros ayudamos a que sean los más autónomos posibles Dándole una formación muy integral En autonomía, cocina, habilidades sociales, informática Huertos, carpintería, que sigan haciendo muchas cosas Para sentirse muy útiles Y muy capaces de seguir siendo parte de la sociedad ¿Cómo va? ¿Está quedando chulo o qué? Si la pega un pelín más La brochita Aquí es carpintería Nosotros tenemos Este grupo tiene diferentes tareas Tenemos carpintería Autonomía Educación emocional Los jueves nos vamos al huerto Tenemos piscina Nuestra idea es crear independencia Y la máxima autonomía posible Necesitamos los materiales Necesitamos las subvenciones Necesitamos Solamente con el dinero privado Que pagan los padres No tendríamos suficiente Para todas las tareas que ejercemos Tenemos un nuevo fichaje Para el equipo más grande de España Todo indica que hoy marcará ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ha marcado! ¡Ha marcado la casilla 106 de la X Solidaria! Cuando marcas fines sociales En tu declaración de la renta Ayudas a las personas que más lo necesitan Sin que te cueste nada Únete al equipo más grande de España El equipo donde todas las personas marcan Creo que es un ejercicio de voluntad también El hecho de decir Pues yo me paro un momento A la hora de hacer la declaración Y entiendo que las casillas 106 Y los que quieran también Las 105 de la Iglesia Católica Marco esa posibilidad para que lleguen ahí Ahí es donde hacemos equipo también Por una parte las personas que ayudan Y por otra parte las personas que necesitan esa ayuda Animar o animar el doble Saltar o saltar el doble Ayudar o ayudar el doble Si en tu declaración de la renta Ya marcas la casilla de la Iglesia Marca también la casilla 106 de fines sociales Para ayudar el doble a las personas que más lo necesitan Porque cuando marcas las dos casillas Tu ayuda se duplica Destinando un 1,4% de tus impuestos Sin que a ti te cueste nada Ni pagas más Ni te devuelven menos Te unes Todos los años necesitamos reforzar la idea De que no te devuelven menos De que no pagas más De que marcando las dos casillas Multiplicas tu ayuda al 1,4% de tus impuestos Si hace falta todos los años recordarlo Sobre todo especialmente a esas personas A esos nuevos declarantes Calculamos aproximadamente que De los nuevos declarantes Hay un 20% que no conocen todavía esta posibilidad O no la conocen lo suficiente Y por tanto ahí es donde vamos ¿Y ahora qué? ¿Qué más viene? Lea aquí La B y la E En Andalucía Más de 106.000 personas Padecen epilepsia La experiencia de organizaciones como APICE Con más de 20 años de vida Dice que sólo el 40% de los pacientes Acude a este tipo de centros Por miedo al rechazo de la sociedad En todos los ámbitos Nosotros a diario Sobre todo trabajamos El tema de la autonomía Y de la vida independiente Y las capacidades cognitivas La estimulación cognitiva En concreto Este taller ahora mismo Está en acción de estimulación cognitiva Estamos trabajando la atención Y la concentración Con ejercicio En este caso De visualizar letras Y diferenciar letras y números Y contabilizarnos Y cada uno tiene un taller específico O sea, tiene una actividad Dentro del taller específica Hay algunos que hay que potenciarle Más la atención Otros la concentración Otros la memoria Entonces cada uno tiene Diferentes ejercicios Adaptados a sus necesidades Y entre esas necesidades Podemos encontrar aquellas Que son básicas para lo cotidiano Y que encuentran su réplica En espacios de práctica Y aprendizaje Porque nosotros utilizamos Esta parte que tenemos Como un supermercado Que aunque nosotros salimos A la calle a comprar Este lo utilizamos Porque van teniendo Diferentes roles Tanto el que compra Elabora una lista A partir de una receta Lo que necesitan Para comprar Que ya están ganando autonomía Y después está la otra persona Que es la que tiene Que atender el comercio Y aparte Pues tenemos Ayudas psicológicas Tanto para usuarios Como para sus padres Y sus madres Y sus familiares Programas de ocio Y tiempo libre También muy importante Para personas con discapacidad Y con enfermedad crónica Que es muy difícil Que hagan un ocio De manera totalmente autónoma Con ayuda de las asociaciones Y de los voluntarios Y voluntarias de las asociaciones Podemos darle Una vida social Lo más plena posible Como cualquier chaval De esa edad Que quiera salir Casi la mitad De los contribuyentes andaluces Un 48% No marcó el año pasado La casilla 106 Destinada a otros fines De interés social Y un millón y medio No marcó ninguna Mientras tanto Cientos de organizaciones No lucrativas Desarrollan programas Indispensables Para mejorar la vida De unos 2 millones De personas en Andalucía Muchas son las voces Que reclaman Ese gesto sencillo Esa declaración solidaria Que marca una casilla Un número Y muchos nombres detrás No marcó el año pasado No marcó el año pasado No marcó el año pasado No marcó el año pasado